¡Hola! ¿Qué tal? Otra vez estamos por aquí. Hoy vamos a preparar un plato fácil, fácil y rápido, rápido, porque esto es muy rápido a hacer, es muy fácil, lleva un poquito de ingredientes. Mirad, os voy a ir mostrando. Mirad, vamos a hacer unos picantones, los picantones es de la familia de los aves, es un pollo pequeñito y esto es un exquisité, digo, sobre todo para una... un día especial, un domingo con una reunión de amigos, de familia, son pequeñitos, esto como para una persona, pollito pequeño. Le vamos a incorporar ajo, ahora vamos a cortar una cebollita, os voy a decir cómo se corta, porque va en juliana, para que lo sepáis, esto, un poquito de vino blanco, orégano, pimienta, sal de aceite de oliva y sal, aceite de oliva y sal. Ahora, estos son los tres ingredientes que lleva, y limón, también lleva un poquito de limón, no lleva más. Lo vamos a hacer al horno, esto va al horno, el horno ya se está precalentando a 220 grados, ¿vale? Y eso lo tarda unos 35 minutos. Vamos precalentando el horno y vamos a ir cortando la cebollita para ir preparándola. Bueno, aquí vemos, ¿eh? Cortamos una cebollita, se le corta primero la parte del tetoncito, la parte de atrás, se parte por la mitad, ¿eh? Y ahora, la primera capa siempre se le quita, la primera capa de la cebolla es una capa que tiene, que eso hay que quitárselo siempre. Porque, primeramente, no, ni corta bien, ni sabe bien, es una capa que no vale para guisar ni para nada. Se le quita a la cebolla y ya la tenemos preparadita. Mirad, ahí tenemos limones también que lo vamos a poner a juliana. ¿Veis cómo queda la cebolla? Así. Y luego, claro, siempre tirando, se tira a la basura, todo lo que no nos vale. ¿Veis? Ahí está la basura. Todo lo que no nos vale para tener la tabla siempre limpia. Y ahora la vamos a cortar en juliana. En juliana o media lunita, como queráis decirle, así, finita. El cuchillo, como siempre os digo, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante y en julianita. Esto, con toda esta cebolla, lo que vamos a hacer es una camita para los picantones. Esto se va a poner en la bandeja del horno. Ahora os lo voy diciendo. ¿Veis cómo se corta? Es muy fácil. Y los limones los vamos a cortar igual, en juliana. A media lunita. Mira, cuando llegáis así, a este punto, la cebolla se tumba y se sigue cortando para protegeros siempre los deditos. ¿De acuerdo? Bueno, pues así nos quedamos picando toda la cebolla y ahora la ponemos en la bandeja y veréis que camita más buena le vamos a poner con la cebolla y los ajos. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, ¿Veis? Ya hemos puesto aquí todo lo que es la cebolla cortadita. Hemos hecho los ajitos que teníamos ahí preparados en el plato y hemos puesto medias lunitas de limón también. ¿Vale? Esto está preparado para poner los picantones. A esto le vamos a añadir un poquito de sal. Un poquito de sal a la cebolla con el limoncito y los ajos. Le vamos a poner un poquito de pimienta blanca. Siempre os digo que la pimienta blanca le da una chispita a todo. Le da un saborcito. En la cocina usamos mucho la pimienta blanca. También se puede usar de molinillo, pero bueno. Y le vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva vieja. Un buen chorreoncito. Ahí. Y ahora, ¿Ves como es muy fácil esto? Un buen chorreón de aceite de oliva vieja. Y ahora, mirad, vamos a coger los picantones. Lo cogemos. Le vamos a poner que hemos cortado aquí unos cuadraditos de limón. ¿Eh? Hemos cortado seis cuadraditos de limón. Y se le va a meter hacia adentro con un ajito. Esto se pone por dentro. Y lo vamos colocando en la bandeja. Vamos poniéndole uno a cada uno. Y se va colocando la bandeja. Esta bandeja coge seis picantones, que son los que yo tengo aquí preparados. ¿Vale? Vamos colocando. ¿Veis que es fácil? Es simplemente esto. Simplemente un ajito, un trocito de limón y a la bandeja. Le ponemos un ajito y un trocito de limón y a la bandeja. ¿Veis? Tenemos seis picantones. Perfecto. Ahora esto le vamos a echar a los picantones, le vamos a echar sal. Un poquito de sal. Por encima. Y le vamos a poner también otro poquito de pimienta. Para sazonarlo bien. Un poquito de pimienta blanca. Ya el horno lo tenemos caliente, ¿eh? Ya el horno está preparado para meterlo dentro. Ahí. Le vamos a poner... Mirad, el horno está a 220 grados. Ya lo tenemos caliente. Y ahora le vamos a poner un poquito de orégano también por encima. Un poquito de orégano. Una hierbita que es aromática. Si lo tenéis fresco, mejor. Yo no lo tengo fresco, pero si lo tenéis fresco, mucho mejor que así. Bueno, pues ya le hemos puesto orégano. ¿Vale? Ah, perdonad. Porque yo me gusta tomarme una copita de vino haciendo de comer. Es un... Bueno, un capricho que yo tengo siempre. Yo creo que es algo saludable. A vuestra salud. Ahora le vamos a echar al pollo. Primero he bebido yo un poquito. Ahora le vamos a echar al pollo. A los picantones le vamos a echar un poquito de vino blanco. Por alrededor, un vaso de vino blanco. Y bueno, pues esto está listo y preparado para meter al horno 35 minutos. De todas las maneras, según la potencia de cada horno, pero 35, 40 minutos más o menos. Es lo que lo vamos a tener en el horno. Luego después cuando salga ya os mostraré cómo ha salido. Ahora mientras vamos a ir recogiendo a la cocina. Bueno, ahora vamos a echar un poquito de vino blanco por encima del pollo. Pero vamos, primero voy a tomarle un poquito. Ya sabéis que a mí me gusta estar cocidando y tomar una copita de vino. Eso es muy saludable. Ahora abrimos el horno. Tener cuidado, hay que dejar salir el vapor. Sacamos la bandeja. Mirad con pinta tiene ya el pollo. Y ahora le vamos a echar un poquito de vino por encima. El pollo no es picantón. Los picantones, son picantones. Esto lo podéis comprar en la carnicería. Mirad bien el calibre porque los hay más pequeñitos. Pero son económicos, no son caros. Lo podéis comprar en cualquier carnicería. ¿Veis el tamaño que tiene? Un tamaño bueno. Y mira la pinta que tiene. Esto le quedan 10 minutos. En 10 minutos está fuera. Ya. Ahora lo metemos hacia adentro. Y ya. Lo esperamos los 10 minutos que nos faltan para... Bien. Vamos a abrir el horno. Hay que tener cuidado. Lo separáis un poquito. Y mirad. Esto está ya para sacarlo. Mirad que pinta tiene. Ya están preparados para sacar y emplatar. Bueno. Pues mira, como veis este resulta final. Es un picantón por persona. Le hemos puesto un poquito de cebolla. Le he echado un poquito de caldo por encima. Y esto es para un comensal. Después hemos hecho unas bolitas de papa. Hoy vamos a comer unas bolitas de papa. Acompañando a este picantón. Y una ensaladita. Nosotros procuramos siempre de hacer comida mediterránea. Esto con tu ensalada. Que es con las verduras. El pollo que son proteínas. Y bueno. Y un poquito de hidrato de carbono. Compensar siempre un poquito la dieta. ¿Vale? Y proteína sin grasa. Porque esta, el picantón no tiene grasa ninguna. Es una proteína que la podemos comer en cualquier momento. Porque no tiene grasa ninguna. Y las verduras, claro, tampoco las ensaladas. Yo siempre hago ensalada. Para comer. Porque hacemos una buena dieta mediterránea. Bueno. Espero que os haya gustado mi receta. Que a Bebito. Que es muy fácil de hacer. Una cocina que la podemos hacer en casa. Cualquiera. Por poquita noción que tenga de cocina. Y que me seguíais viendo en mi página. O iré subiendo muchas más recetas. O iré subiendo muchas más recetas.